Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y este es el personaje Red Sonia, que tiene un primer vistazo a Matilda Latz, que es la actriz que va a interpretarla. Quería mostrarles un poco cómo se ve. Parece una versión auténtica del personaje sacado de los cómics de Dynamite. Y me parece bien que la traigan. Hay un montón de noticias de mujeres bárbaras. O sea, de mujeres que están escritas así en el cómic. O sea, realmente me gustaría ver algo de esto. Me gustaría ver en realidad todo. Ella y Barbarella va a ser la otra. Aparentemente el hambre por el género fantástico está explotando, básicamente. Y estos dos proyectos son una prueba de ello. Se ve que se quiere hacer competencia también un poco a lo que es la Casa del Dragón y los Anillos de Poder. Trayendo estas IP, que si bien tienen enfoques distintos, o sea, quien haya conocido un poco lo que es Barbarella y lo que es Red Sonia, sabe que es una muy buena manera de seguir explorando universos fantásticos con distintos enfoques. Con el bárbaros, Red Sonia, Barbarella, bueno, tenemos a Tolkien. O sea, creo que es una manera en la cual todos los fandom pueden ganar. Y me parece muy bien que traigan, sobre todo a Red Sonia, que es uno de esos personajes que se ha pedido, al menos dentro de lo que es el universo al más puro estilo Conan, que la gente está pidiendo, y está pidiendo de manera prácticamente recurrente, ¿no? Año tras año todo el mundo se preguntaba por qué no traerá a un personaje como Red Sonia. Lo cual, bueno, parece que se va a materializar en forma de película, que ya estaría siendo rodada. Y lo que les traigo en este video es básicamente un resumen de con qué nos podemos llegar a encontrar en esta producción. Así que vamos a empezar. Millennium ha revelado un primer vistazo a Matilda Latz como el personaje principal de la próxima película de cómics de Red Sonia. A continuación puede ver la imagen de alta resolución que presenta Matilda Latz con cabello rojo, una espada y una armadura, que es una apariencia de Dynamic Comics en la que se basa la película. Lo cual está bárbaro. Este ha sido un secreto difícil de guardar. Estoy más que agradecido. He llorado de alegría un montón de veces en los últimos meses. Lo que puedo hacer en esta vida es simplemente increíble. Gracias por este loco viaje. Publicó Lutz en Instagram cuando se anunció el casting. Hace una semana Lutz también publicó una imagen detrás de escena. Dar sentido a mi pasado, traer paz al presente, crear una visión para el futuro. Gratitud. Estoy infinitamente agradecida por un viaje tan increíble. Si es un sueño, no me despiertes. Incluso cuando llueve y hace mucho frío, dijo en Instagram. El director MJ Bassett, Solomon Kane, también compartió una imagen del set de Instagram y agregó celebrando la primera mañana en un nuevo set. Siempre es emocionante ver cómo toda la planificación y las reuniones finalmente se unen, aún en un espacio físico para los actores y la cámara. A veces es exactamente lo que esperas, a veces es toda una sorpresa. Red Sonia está filmando actualmente en el estudio búlgaro Nuboyana, con filmaciones adicionales en el estudio griego de la misma compañía, programadas para más adelante en el mes. O sea que esto está ya en filmación. Genial. La película también está protagonizada por Robert Sheehan de The Umbrella Academy de Netflix como Dragon y Wallis Day. Interpreta a la malvada media hermana Red Sonia Anissa. El reparto adicional incluye a Michael Bisping como Hawk, Martin Ford como el general, Karlak, Elisa Matengu como Amarak, Manal El-Feituri como Ayala y Katrina Durden como Sibus. Yo le tengo fe a esto porque básicamente es una propiedad que ya está escrita así, que has tenido una base fans de nicho y se están trabajando muy callados en esto. O sea, esto ya está en grabaciones y recién ahora se empieza a hablar un poco. Entonces yo creo que esta película puede andar muy, muy bien. Si no le meten la pata, si no le meten política, esto puede andar muy bien. No necesita política Red Sonia, entonces... No sé. Los productores incluyen a Mark Canton de 300, Courtney Solomon, Luke Lieberman, en nombre de Red Sonia LLC, Les Widom de Millennium Media, Jeffrey Greenstein, o sea, tienen bastante para poder hacerlo, ¿no? Joe Gata de Conan el Bárbaro, bueno. Podría ser. Esto está muy... Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Matilda Latz, acá la tienen. Me gusta la imagen, ¿eh? Me gusta la imagen, es muy... Porque, digo, no es esa típica armadura limpia y demás. Creo que hasta tiene abolladuras y cosas, o sea, está bastante bien, les paga, me gusta, es... Falta ver a la actriz, digamos, totalmente, digamos. Miren esto. Esto se ve que fue un día frío que tenían que grabar y le dieron el... No sé qué tan alta es la actriz, pero me gustaría ver algo de material de esto, porque tiene muy, muy buena pinta, ¿no? Este es el, digamos, lo que mandó la actriz. Y la verdad que es un proyecto que se ve bastante, bastante bien, ¿eh? Se ve bastante, bastante bien. Espero, espero que no lo infecten de política. Y acá tienen la otra noticia que yo les decía, ¿no? Sidney Sweeney va a protagonizar una película de Barbarella. La actriz se prepara para interpretar a una nueva versión de Barbarella, la viajera espacial, que estaría bueno realmente tenerla. Yo creo que podría dar lugar a... O sea, podría dar lugar a una buena saga, porque está escrita, digamos, así. O sea, es lo lógico, ¿no? Es una famosa actriz estadounidense de 25 años, mejor conocida por su papel de Casey Howard en el exitoso drama adolescente Euphoria. Otro de sus roles más destacados son de Emmalyn Adario en la serie de Netflix Everything Sucks y el de Elden Spencer en el show de Hulu. De acuerdo con un informe reciente de Mara Yeti, Sweeney se está preparando para protagonizar un remake de Barbarella, cinta de ciencia ficción del 68 para Sony Pictures. Una fuente cercana al medio ha confirmado la información. Ahora Sidney solo tiene otro proyecto cinematográfico para agregar a su lista. La nueva película de Barbarella se encuentra en etapas tempranas de desarrollo sin director, escritor o productor adjunto. Ojalá, ojalá que salga. Estaría bueno. Asimismo, la actriz aparentemente ha confirmado su participación en el proyecto a través de una publicación de Instagram este 11 de octubre para la tarde Sidney. Compartió una imagen de arte de Barbarella en el 68 con el contexto. Es hora de salvar el universo. Hubo cómics, hubo de todo este personaje, pero además es un personaje que fue escrito así, entonces estaría bueno. La heroína Omonu dice que es la heroína que viaja por el espacio junto a Hugo Tognassi. El largometraje está basado en el cómic sci-fi Barbarella de Claude Brulé y Jean Claude Forrest, el cual relata la historia de Barbarella una viajera espacial y representante del gobierno de la Tierra Unida enviada a una misión para ubicar al científico Duran Duran, quien ha creado un arma capaz de acabar a la humanidad. Además de la nueva adaptación de Barbarella, Sweeney actualmente tiene otro proyecto con Sony Pictures en marcha de que va a ser Madame Webb junto a Dakota Johnson. Así que, bueno, esto es un poco lo que podemos esperar. Debo decir que como creación de universos, mitología, me refiero, Lore y demás, son dos universos muy interesantes. Tienes el plus de que tienen personajes femeninos que ya fueron escritos de tal manera para poder enganchar. ¿Será un éxito? No será. Todo va a depender de la cantidad de política que se utilice sacrificando coherencia del personaje. Si hacen estos personajes como están escritos, tienen altas probabilidades de generar un, digamos, renacimiento de estas dos marcas. Un renacimiento del punto de vista audiovisual, me refiero, porque en los cómics estos personajes aún se mantienen. Si mal no recuerdo, Sonia seguía Barbarella, realmente desconozco, pero tienen una base de fan de nicho y creo que la promoción de estas dos propiedades intelectuales debe estar dirigida al nicho de fans y después tratar de ampliarlo mostrando un muy buen producto. Si la idea de esta gente, y espero que lo sea, es respetar a los personajes, sacar política identitaria, no meter nada, y fomentar estos personajes como están escritos, esto va a ser un éxito. Seguramente llegue a ser un éxito. Si no, bueno, sería una oportunidad perdida que espero que no ocurra. Pero me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto, así que dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.